Al maestro Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolverle al Pueblo de lo Robado, que es, me parece, el cargo correcto, por lo menos el último que le dieron ayer en la conferencia de prensa. Maestro Ricardo Rodríguez, gracias y buenos días. Al contrario, muy buenos días por el espacio. Muy buenos días, Alejandro. Bueno, gracias. Ayer, en la conferencia, cuando se habla de estos vehículos de lujo que se van a subastar, de las propiedades, de los bienes inmuebles que tiene bajo su resguardo el gobierno y que se están recuperando para ser vendidos y que ese dinero se reparta a la gente pobre en el país y joyas que también se decomisaron en algún momento a la delincuencia organizada y demás, que lo mismo se van a subastar. En fin, ¿por dónde se va a empezar, maestro Rodríguez? Sí, Alejandro. Mira, nosotros tenemos planeado tres subastas. Por ahí empezaríamos. La primera es este domingo en los finos a partir de las 12 del día. Como lo comentabas hace un momento, se presentaron ciertos vehículos y la mayoría son vehículos de lujo. Ayer se ha comentado ampliamente un Lamborghini Murciélago, Mercedes, Corvette, Land Rover, Hummer, en fin, vehículos que son denominados de lujo, alrededor de 82 lotes. Esperemos con un precio inicial de 30 millones que obviamente va a ir subiendo porque empieza la puja y la experiencia nos dice que por ahí se ven del 50-60% en promedio más de su valor. Por favor, empezaremos con esa primera subasta el domingo en los finos. Esto, la venta de dichos vehículos, o lo que se logre recordar, sería dos municipios de Oaxaca, Santo Reyes de Ocuna y Santa María Sanir. Esa es la instrucción del señor presidente. Una segunda subasta sería de bienes inmuebles, de casas y departamentos, que están en zonas de Alto Valor, Bosques de las Lomas y Jardines del Pedregal, más otras propiedades que pudiéramos acumular para esta segunda subasta. Esta sería para la Estrategia Nacional de las Adicciones. Y una tercera subasta, Alejandro, sería de joyas, cuya venta se iría a los municipios marginados de las montañas en Guerrero. Y de esta manera, esta sería como una primera fase, en la cual ya entraría en la operación del Instituto para devolverle al pueblo robado. Posteriormente, pues ya se haría una gran cantidad de subastas. Digamos, las subastas ya normales, donde se vende joyas, donde se vende ranchos, donde se vende casas, donde se vende vehículos, y una gran cantidad de lotes y de bienes ya en su funcionamiento, pero ya bajo la nueva ley de este instituto, y bajo todo el andanaje legal que genera la aprobación de la ley de extinción de doña. Ricardo, estamos platicando con el maestro Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado. A ver, varias cosas. ¿Cuánto se calcula obtener, por ejemplo, de la subasta de vehículos el domingo? Mira, aproximadamente 30 millones, pero es, digamos, una estimación conservadora, porque pudiera incrementarse un poco más debido a la puja. Entonces, dependemos, no tengo nada más el precio inicial, dependemos de, al final, la disposición de los que participen en la subasta. Vamos, hay vehículos donde se espera una puja fuerte, y obviamente ahí lo que obtenemos va a ser mayor, pero dentro de todo son 30 millones, Alejandro. Sí. ¿Estos vehículos cuántos son? Son 82 lotes. ¿De qué se compone? Tenemos 32 vehículos, 22 camionetas, tenemos 24 blindadas, tenemos tractocamiones, solamente un tractocamión y una caja, pero en general son vehículos y camionetas. Ok. Ahora, vimos ahí vehículos de alto valor, unos de lujo, otros deportivos, etc. ¿Esos vehículos los compró el gobierno? ¿Los utilizaba algún funcionario o dependencia del gobierno? No, es una excelente pregunta lo que comentas. Mira, esos vehículos en general vienen de procedimientos judiciales, de penales, mercantiles y fiscales, y estaban en nuestras bodegas. Nos los transfirió la fiscalía, porque nosotros nos dedicamos a administrar y a vender, dicho bien, para darle destino. Entonces, más bien vienen de procedimientos, bueno, estaban en nuestras bodegas, pero no es tan conveniente tenerlos, porque se les puede dar un uso discrecional, y para evitar mejor, mira, tentaciones y esos discrecionales, pues mejor los vendemos, y tengan un gran impacto en la ciudadanía, y no estén en nuestros bodegas. O sea, a lo mejor se los decomisaron a gente de la delincuencia organizada, o a lo mejor fue alguna liquidación de alguien que no creía impuestos, en fin, demandas judiciales, etc. ¿De ahí provinieron la mayoría de esos vehículos? Es correcto. De diversos escenarios, pero tú ya mencionaste algunos de ellos, y es correcto lo que comentas. Ok. Ahora, los bienes inmuebles. ¿Cuántos bienes inmuebles son los que van a recuperar y subastar? Bueno, en este momento tenemos planeado cuatro copiades, hasta este momento, sin embargo, es muy probable que aumente. Hay dos copiades en Bosques de las Lomas y dos en Jardines del Pedregal. Más o menos la suma de tres de ellos serían ciento treinta y tres millones, o sea, sería cuatro veces más que los vehículos, pero todavía nos falta recuperar una casa más en Bosques de las Lomas, lo cual pues incrementaría quizás a ciento cincuenta, más los que sumemos quizás a doscientos millones, que tiene una subasta bastante, bueno, de una recaudación considerable, sería alrededor de, pues casi seis o siete veces más que lo de los vehículos. Ahora, esas propiedades igual fueron incautadas por el gobierno, digo, supongo que no las compró el gobierno. Ah, también ahí es muy interesante, mira, también fueron incautadas, o sea, sí vienen también de la Fiscalía en algunos casos, y al momento de entrarlas, el SAE tiene la facultad de darlas en depositaría, o sea, tú puedes a asociaciones, a personas físicas y morales, dárselas en depositaría, mientras el juez decide cuál es el destino de dicho bien, y bueno, en este caso estaban en depositaría a una serie de fundaciones. Ayer cuando se hizo el anuncio y se mencionó que dos propiedades de estas estaban asignadas a Rosy Orozco, una más a su esposo, platicamos con Rosy Orozco y nos decía, sí, efectivamente nos las asignaron, pero nosotros pagábamos renta o pagamos renta, y ya nos habían avisado que había que devolver las propiedades, ¿esto es así? Mira, el departamento efectivamente se llama contraprestación, y ellos pagaban por mes 13 mil pesos en el departamento que ya se lo solicitó y que tiene un costo de 22 millones de pesos, la contraprestación fue 13 mil pesos al mes, es correcto, y se la solicitamos, nos la dolieron, falta que el esposo nos devuelva una que se envuelva de la Loma, cuya prestación son 30 mil pesos, efectivamente sí nos dan una mensual de 30 mil pesos, falta que no la devuelva, nosotros ya la hemos solicitado, ellos nos dicen que la devuelven el 30 de junio, pero la queremos nosotros que ya no la devuelven, entonces estamos iniciando ese proceso de administrativo para que sea devuelta a la brevedad y pueda entrar en la subasta, porque ellos nos piden que si está el 30 de junio, nosotros consideramos que ya la deben de devolver para que entreguen la subasta, y estamos en ese proceso. Ya, ahora, ¿bajo qué argumentos se les asignaron esas propiedades a quienes las tienen? Mira, ahí es un punto interesante porque se presta cierta discrecionalidad, o sea, esto, vamos, está en nuestros procedimientos, el hecho de darles como depositaría, pero los criterios por qué darle a alguien en Bosque de la Loma y darle a alguien en otra zona, ahí no están tan claros, si se presta pues a discrecionalidad. También eso es lo que queremos evitar, justamente que ya hay arreglas claras, tú le puedes dar a asociaciones o fundaciones, no necesariamente tienen que ser en Bosque de la Loma o Jardines del Pedregal donde puede una fundación, se lo puede dar en otra zona, pero por qué dárselas ahí a ciertas personas, pues sí se prestaría cierta discrecionalidad, y eso es lo que ya no hay, ya hay que evitar, ya hay que que no se dé este tipo de criterios. Además de estas cuatro propiedades, ¿hay más que estén en la mira de ustedes en proceso de recuperar y subastar? Sí, sí tenemos más en la mira, sí tenemos más propiedades en otras zonas, pero también estamos cuidando, pues cuando son asociaciones, pues tienen el cuidado de que sigan operando, de darles alternativas, pero sí tenemos otras en la mira. Y este mismo cuidado de darles alternativas, ¿incluye a Rosy Orozco? Sí, a Rosy Orozco y a cualquier persona que se cerque el SAICOS, por supuesto, con todo gusto, y se las daremos, y por supuesto que veremos la mejor manera de no afectar su operación. Ya. Bueno, pues gracias por tomar la llamada, maestro Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolverle al Pueblo de Lorvado. Una última cosa, ¿el SAE desaparece por este instituto, o cómo va a ser? Ahí también, no van a ser dos institutos que operen a la par, no queremos que esto cueste más de la ciudadanía, el SAE se transforma de una forma profunda, y ahora el SAE pasará a ser el instituto para volver al pueblo de lo robado, justamente esta reforma está actualmente mencionada, ya está muy avanzada, creo que ya es inminente su aprobación, y este paquete de medidas, junto con la ley nacional de extinción de dominio, crearán o darán un sustento jurídico a este nuevo instituto, que es la transformación del SAE, no son dos institutos, es el SAE transformado. Transformado. Ahora, el nombre de, incluirle en el nombre de Volver al Pueblo lo Robado, sí se aplica estrictamente con, por ejemplo, aquellos bienes que se adjudicó el gobierno, o decomisó, etcétera, o tiene bajo su resguardo, producto de procedimientos judiciales o mercantiles, ¿se puede hablar ahí de robo? Bueno, mira, lo que pasa es que todo lo que diga el SAE es tóxico, o sea, yo, qué gusto me diría que llegaran cosas normalitas al SAE, o bienes, o casas, pero todo lo que diga es tóxico, entonces, bueno, pues hay una conotación con esa palabra, pues, sí se podría discutir o analizar, pero va en ese sentido, Alejandro? De acuerdo, bueno, maestro Ricardo Rodríguez, gracias, gracias por ese tiempo. No, al contrario, Alejandro, muchas gracias por el espacio, y como siempre estoy atento y a sus órdenes. Igualmente, muchas gracias. Gracias y buen día. Ahí está, el director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y bueno, pues, ya despejó dudas, ya despejó dudas, 30 millones en vehículos, por lo menos. Gracias.